acá amigos de canal supernauta en la iglesia de santa rosa al frente la vía 2 de mayo y Colón, Quirón Colón en esta llave vamos a caminar acá por el Quirón Colón calle de Cristóbal Colón hay un local acá, de lo norte al restaurante, cementería por acá antes había otra moneda, ahí está, sale de juegos, bingo, el bilista, donde se juega a básquetes danza, boxeo, un club deportivo ahí recuerdo, los riberos jugaban, mis amigos riberos jugaban mucho el básquetes la región del Callao está tranquilo 4 el mercado el mercado que da Sáenz Peña colegio Cristóbal Rey, colegio particular ahí está la carrajería Bahamón va a haber varias acá es una de las más antiguas es una de las más antiguas en la zona de llaves es donde puedes sacar duplicadas llaves están estas llaves Juanchi me ganó el semáforo aunque no sí, aquí está el semáforo sí, aquí está el semáforo 24 horas 24 horas qué tal negocio bueno, antes todo esto estaba lleno de ambulantes de hecho, no, fue una gestión para limpiar toda la zona está la suerte es la moda pero mientras no tienen modo La salida fue lo de Chalaco Otro restaurante, restaurante bar Otro, la norteña Otro, la cruz No salió para la cruz Es el gran terremoto en 1646 Donde hubo una cruz Es de la parte de un mástil Llegó un barco de la época Que llegó hasta acá El terremoto, el maremoto lo barro acá En ese lugar Acá están los tamareos Se hizo una cruz La cruz del señor del maremoto Y no ha empezado acá también El bonito barco Aprovechen que hacer esta promoción Aprovechen esta oferta Solo por hoy Muy bonito Muy bonito No, creo que esto es Aquí es lo que quieras Estamos llegando al señor Algo la casa de la maquina salimos de otra ceviche bien imperio hay que venir un día y probar cuál tiene el mejor ceviche mira que hubo un arte de Capón grande acá hay varios sitios donde hay un libro un librero no voy a ver que hay en los en los libreros bueno amigos de Canal Radio hasta acá compartimos gracias gracias gracias